La Secretaría de Gobernación instaló la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia para las víctimas del caso Ayotzinapa, la cual tiene como objetivo el Coadyuvar a esclarecer lo que les ocurrió a los 43 normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. En el acto, la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero dijo que esta comisión responde a la demanda de los familiares de los normalistas desaparecidos a encontrar la verdad, la cual les ha sido negada desde hace más de cinco años cuando ocurrieron los hechos, se esclarecerá el caso. El objetivo es Coadyuvar al esclarecimiento de la verdad y dar paso a la justicia sin importar quiénes fueron y qué cargo tenían los responsables. Que la verdad se conozca, se haga del conocimiento de los familiares, dijo la funcionaria. En el acto, la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero dijo que esta comisión responde a la demanda de los familiares de los normalistas desaparecidos a encontrar la verdad, la cual les ha sido negada desde hace más de cinco años cuando ocurrieron los hechos, habrá justicia, el objetivo es Coadyuvar al esclarecimiento de la verdad y dar paso a la justicia sin importar quiénes fueron ni qué cargo tenían los responsables. Que la verdad se conozca, se haga del conocimiento de los familiares, dijo la funcionaria. La comisión estará presidida por el subsecretario de Derechos Humanos de SEGOV, Alejandro Encinas, a quien acompañará el canciller. Marcelo Ebrard, el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, cinco padres de familia, y sus representantes legales. CNDH y SSNSP iniciarán. Revisión de, verdad histórica, del caso Iguala, no hay verdad en caso Ayotzinapa. La verdad es que no hay verdad en Ayotzinapa. Dijo Encinas al momento de instalar la comisión, al cual no partirá de ceros, sino de las investigaciones del GIEI. De la CIDH, del equipo argentino de antropología forense, de la CNDH y de la misma PGR, pero siempre descartando. Lo mal hecho en el pasado. Por su parte, Emiliano Navarrete, uno de los padres de los normalistas desaparecidos, criticó la labor del gobierno federal anterior en el caso Ayotzinapa, pues aseguraron que todas las reuniones que tuvieron con gobernación, fueron estériles, y la muestra es que a más de cuatro años de los hechos, siguen sin saber dónde están. Los muchachos y los presuntos culpables están saliendo de la cárcel. Finalmente, Santiago Aguirre, subdirector del Centro Prod, afirmó que el mayor reto con el que se enfrentará la comisión son los círculos de impunidad que han envuelto la desaparición de los normalistas.